Música Pa' que lo gocen, animaciones, me divinan Estuve en mis brazos, disfruté tu cuerpo Me entregaste toda sin pensar que alguna vez No sería el silencio de este amor que es un secreto Tan solo porque existen diferencias en la vida Música Me siento triste porque veo que ya no quieres Que ya te olvidaste de mi viejo corazón Solo quisiste ganar más experiencias Y tengo que aceptar mi triste realidad Música Música Pero afínate cuenta, afín que saliera ganando Cuando afínate con ansiata despacio de tu piel Nuestras diferencias se fueron disipando Hasta el último suspiro cuando te hice mujer Música Mi viejo corazón me pitaba tan feliz Cuando la madre te disfrutó de aquel momento Lo que era difícil me resultó tan fácil Que como quisiera me traseó en el tiempo Música Junior Díaz Música 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 No me tono a decirle a nadie nunca Me ha llevado a ver la tumba mi secreto Yo sé que si alguien te pegó No me tiras nada de lo muestro Eres como mi viejo corazón Compréndate no eres para mí Yo solamente fui tu una ilusión Y para que sufrí por ti Te tuve en mis brazos Música 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 Tú nunca me quisiste Solo fui un mejor tu mente Porque tu amor le diste Sin estar enamorando Buscando el placer de una noche de aventura Me viste mujer, el sello de tu hermosura Tú nunca me quisiste, solo fui un afortunado A tu amor le diste, sin estar enamorado A que lo gocen, caballo y pan A que lo gocen, caballo y pan Filmaciones Medina Soy de Chaminón Soy de Chaminón A que lo gocen, caballo y pan Retuve en mi brazo, disfruté tu cuerpo Te entregaste todo sin pensar que alguna vez Hay un silencio de este amor que es un secreto Tan solo porque existen diferencias en mi vida Me siento triste porque veo que ya no quieren Que ya te olvidaste de mi viejo corazón Solo quisiste ganar más experiencias Así que tengo que aceptar mi triste realidad Pero al final de cuentas, fin que salió ganando Me disfruté como encienca de espacio de tu piel Nuestras diferencias se fueron disipando Hasta el último suspiro cuando quise mujer Mi viejo corazón fue que estaba tan feliz Cuando me dejaste disfrutar de aquel momento Lo que era difícil me resultó tan fácil Hoy como quisiera retroceder el tiempo No me toman a decirle a nadie nunca Me llevaré a la tumba mi secreto Yo sé que si alguien te preguna Jamás tiras nada de lo nuestro Eres como mi viejo corazón Comprenda que no eres para mí Que solamente fuiste una ilusión Y para de sufrir por ti Te tuve en mi brazo Fuiste mía y nunca nadie lo sabrá Tu imaginación es mi vida Tú nunca me quisiste Yo no fui una fortuna Aunque tu amor le diste Sin estar enamorando Buscando el placer Buscando el placer Y una noche de aventura Me diste mujer El sello me cuervo azule Tú nunca me quisiste Con los dos más afortunados Aunque tu amor le diste Sin estar enamorando La mejor cámara de todo Celebración es marina Vaya iris Me diste mujer Yridos Me diste loud Me diste 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 Te amestig Ven Me diste ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!